Hoy os presentamos los juegos de mesa que no aconsejamos para el verano. Pues venga, eso. Paco, dale a la música. ¡Hola a todos! ¡Ella es Inma! ¡Y él es Javi! Y esto es... ¡Dos y una mesa! Vuestro canal de juegos de mesa para dos... ¡Y una mesa con toalla para el veranito! Porque sí, porque estamos aquí y porque hace mucho calor y porque esto es verano. Y ahora me quito las gafas porque no veo con estas gafas. ¡Ay! Ahí estaba y todo. Ahí está. Bueno, vamos a ver, vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Hay un montón de canales, ¿vale? Todos ellos que han hecho unos preciosos vídeos sobre los juegos que te puede llevar tú a la playita, que te puede llevar en el veranito. A la piscina, a tu camping. Todos esos jueguecitos para estar ahí jugando, ¿vale? Chiquititos, que te caben en la maleta. Pero hay un problema. Que no te hacen pensar mucho, que son ligeritos porque son files. Pero hay un problema muy grave. Un problema muy grave y es que nadie ha pensado en aquellos juegos de mesa que no deben llevarse de verano, que no deben llevarse en la playa, en la montaña ni a ningún sitio de estos para pasar verano. Y aquí, gracias a Dios, está dos y una mesa para contar a ustedes lo importante, que lo importante es que juegos no tenéis que llevarse de vacaciones, ¿vale? Caca. Caca. ¿Vale? Ya está clarito de qué va este vídeo de hoy. Y nada, aquí tenemos este ambiente veraniego porque hace mucho calor. O más calor de la toalla. Y la torre de huevo que tengo aquí al lado, que voy a ir presentando poquito a poco. Sí, sí. ¿Vale? Venga, así que... Os hemos hecho unas bonitas categorías. Exactamente. De los criterios más importantes que hay que tener en cuenta para saber cuáles son los juegos de mesa que no se te ocurran ni olé en verano. Es que la gente es que no piensa. Vamos, por ejemplo, vamos a empezar por el principio, a ver. Ese es lo mismo, sí. Claro, porque si empieza por el final, luego te tiene que ir al principio, luego te da la vuelta y no sabes lo que estás haciendo, ni para arriba, ni para abajo, ni para el lado, ni para el otro. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Primera categoría, los juegos más duros que... ¿Los juegos duros? Sí, los juegos más duros que los huesos de las aceitunas. Están muy duros. Tu coges y le pegas un bocado a la aceituna con hueso y te... Te fastidia los huesos, los dientes. Bueno, bueno. Juegos duros, vamos a ver. No hay... Atención, no hay que llevarse juegos muy difíciles, juegos muy duros. Juegos de muchos esos. No hay que llevárselos de excursión a la playa ni a la montaña ni nada de eso. ¿Por qué? Pues porque no. Porque ya sudas ya de por sí. ¿Para qué quieres más cosas que te hagan sudar el cuerpo por dentro? Las neuronas ahí, las pobres sudando, derretías. Así que... Prohibido. Prohibido esos juegos de mucha dureza, ¿vale? Como por ejemplo, os vamos a presentar un par de ellos, ¿no? Para que veáis dos ejemplos de juegos que no hay que llevarse. ¿Vale? El primero de todo es... Pues mira. El Evacuation. Evacuation. O Evacuation. Para los amigos. Este es un juego para los váteres siderales de las naves de la estación espacial. Ya hemos hecho varios suites sobre esto. Lo de Evacuation, ¿no? Bueno, ya veis por dónde va. De uno a cuatro jugadores... Es que esto en YouTube lo hemos hecho por Instagram. Tienes razón. De uno a cuatro jugadores mayores de 14 años y de unos 75 a 150 minutitos. Ahí está. Ahí es nada. Punte con la sombrilla en la playa, ¿vale? A jugar aquí un juego de 150 minutitos. Con la arena chicharrando. Y te vas a chicharrar tú en la playa. El niño con la pelota desbaratándote de todo el juego encima. Se va a poner morenito hasta el juego se va a poner morenito. Bueno, Evacuation. En realidad es un muy buen juego. Un juego de... De Vladimir Suki. Este año de Vladimir Suki. Traído español por Arrakis Games. Por Arrakis Games, ¿vale? Y es un juegazo, ¿vale? Básicamente la idea es que nuestro planeta Tierra se está destruyendo. Bueno. Otro precioso... Destruyendo solos. Como que no. No lo estamos cargando nosotros. Se está poniendo malito. La cosa es que... A ver, es la temática... No lo hemos cargado del todo. Es la temática más adecuada para un día de vacaciones. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Que el planeta Tierra se está yendo a tomar viento, ¿vale? Y tenemos que hacer mudanza, ¿vale? Que también es muy bueno para las vacaciones hacer mudanza, ¿vale? Tenemos que hacer mudanza a otro planeta. Es una cosa muy relajada. ¿Vale? Y bueno, básicamente tenemos que... Bueno, la primera mitad más o menos del juego tienes que ir trabajando con los recursos del planeta Tierra y la otra mitad, como vas mudando recursos, con los recursos del planeta de destino. Que por cierto... Pero sin olvidar la Tierra tampoco. Que no tiene nombre, ¿no? El planeta... Pues no lo recuerda. Para mí que no viene nombre, bueno. Es el planeta ese. A ver, levanta ese. ¿Vale? A lo mejor... No, no, que lo levante, digo. Que a lo mejor viene por detrás el nombre. La llaman Nuevo Mundo. Pues se han cascado la cabeza, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Nuevo Mundo. Del viejo mundo al nuevo mundo. Y lo más chulo que tiene este juego es este tablero tan chulo. No sé si lo veis por aquí. Con eso como si fuera una autopista. Autopista espacial para las naves iden. indica pues bueno en qué momento puedes tú ya y haciendo cositas en el destino el planeta nuevo mundo en qué zona puedes ir trabajando en el nuevo mundo tiene un 399 ya hemos hablado de dureza sobre 5 en la bgc y en verano en verano platano pero bueno a lo que vamos la verdad es que nosotros que lo hemos jugado nuestra sensación es que no es tan duro tiene bastantes conceptos bastantes cositas bastante claro bastantes cositas que tener en cuenta en el juego pero en sí es sencillo exactamente no es para tanto lo que pasa es que eso tiene muchas mini reglas digamos pero ya digo insisto tampoco es para tanto tiene la originalidad del tema de ir controlando los recursos en los dos planetas y enviarse recursos uno a otro y tal esa es la originalidad más grande que tiene y la verdad que sí la verdad que nos ha gustado pues bueno tenemos intención de hacerle una reseña en condiciones así un pequeño resumen adelanto un pequeño adelanto pues evacuation 399 no lo aconsejamos verano no es el precio en que está más caro eso también vale que es carete un poco vámonos con el segundo juego que tampoco aconsejamos para nada es un juegazo pero no lo aconsejamos verano y no es ni más ni menos que sabica 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 de nuestro querido amigo germán p germán p vale el hombre p bueno de 1 a 4 jugadores de 60 a 120 minutos y para mayores de 14 años ahí veis la dureza que tiene este chaval de hecho según la bgg tiene 384 de dureza bien durito otro juego que es un juegazo vale tiene tiene su aquel tiene su intrínculis y no para nada está aconsejado para llevarte a la playa por lo menos no vacacionales no dos horas debajo de la sombrilla o dos horas lo que es la tumbora de la piscina con este jueguito es que te va a poner quemado que no que no que no el viento el levante echando los volados no es lo suyo no es lo suyo vale importante sabica no es lo suyo no a la playa no a la montaña vale bien ahora qué tipo de juego es cuando pasa el veranito lo que pues es un juegazo como habíamos dicho de hace un par de años no por lo menos yo creo que sí pero todavía lo encontráis vale básicamente es de la alhambra hacer la alhambra vale de edificar la alhambra oa vamos a enseñar un poquito esto vale con ese pedazo de ronde de ron de ron del verde y ron del verde vale un ron del con creo que eran tres partes no 33 como se dice tres como tres profundidades no similar de tiene una por aquí fuera otro por el intermedio y otro por aquí interior vale según el tipo de trabajador que pongas ahí pues podría hacer unas acciones u otras y es quizá lo más lo más curioso lo más original que tiene este este juego muy bien implementado todo muy bien cohesionado cada una de las cositas muy bien hilado muy bien hilado ahí está esa es la palabra que cohesionado suena demasiado fuerte muy bien hilado vale y cohesionado suena político sí es verdad es una palabra no adecuada pero lo dice la gente en la calle lo dice sabica juegazo juegazo que aconsejamos a todos pero después del verano tiene la gracia de que tiene unos mipel cada jugador que te obligan a hacer tres tipos de acciones porque cada mipel es para un tipo de acción en concreto para un ron del cada una de las zonas como comentaba antes ahí está entonces casi que te obligan entre comillas a hacer tres tipos de acciones claro tipos de acciones que a lo mejor no te convienen en ese momento te fastidian pero has tenido que hacer porque es mipel no para que se vea eso y entonces ahí la dificultad dificultosa de sacarle punto a sabica pero bueno lo dicho juegazo para otro día no para verano sabica vámonos por aquí y vámonos con otra sección de la característica gorda y grande que tenéis que tener en cuenta para no jugar ese tipo de juego en verano y cuál es pues que la caja sea grande monstruosa fuerte y pesada y pesada y pesada para que no te quepan tu maleta de vacaciones a ver cómo voy a meter la maleta que después de meter los calzoncillos y de meter el bañador el bikini bueno las cosas que se lleva uno normalmente no ahora tú quieres meter vale este pedazo de juego el otro día me dijo bueno fue anoche le dije te hace falta calzoncillos pero mira que te compré calzoncillos o huevo y que me dijiste huevo calzoncillos tengo de sobra huevo nunca hay de sobra bueno aquí desvelando nuestras interioridades lo que no hay espacio en una maleta para irte de vacaciones y mete el rococo mira que juego mira si es que me pongo y me escuende es que ni se me ve ni se me ve rococo esto es un juegazo vale es un juego precioso como podéis ver no sé si me deja ver ahora no se me deja ver si ya lo se ve bien juego precioso un juego de dónde está metido de 1 a 5 jugadores para mayores de 14 años también y de 60 a 120 minutos la partida señores es un euro pues se podría decir que medio más o menos vale no tiene la dureza que tiene los aunque pone 14 años yo no sé por qué no tampoco es para tanto no está más suave que los otros dos bastante yo diría que es un familiar plus bueno tanto no diría yo yo lo dejo en un euro medio sencillito en un euro medio lo dejo bien lo voy a bajar porque es que es tan grande que no nos vemos la cara seré yo que soy muy dura es muy buen juego vale tiene esta edición particularmente es la de deluxe preciosa vale nos costó un delito pero 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 es preciosa yo creo que todavía tiene que quedar de hecho en español creo que es la única edición que quedan de maldito que hay en gualapó y esas cosas seguro que encontré la antigua vale que es más llevadera de tamaño pero también bastante más en la caja cuadrada típica la más antigua bastante más insulsa esta es una preciosidad tiene un tablero componente que tiene son flipantes os voy a enseñar el tablero que está por aquí atrás aunque esta foto no hace justicia es súper precioso es como a ver como si fueran palacios y como si fuera un palacio de estos de versalles o algo de eso no sí pero estoy tirando y bueno el juego de qué se trata pues se trata de hacer trajesitos y porque es como que te pone en el ambiente de que se llevan las fiestas fiestas factuosas del emperador curiosamente podría decir decir fiesta esto por verano no yo no la cosa es de estar haciendo trajesitos para que otros se lo lleven a la fiesta vale ustedes no usted a currar así que no es para verano otro motivo por lo que este juego no es para verano vale es hacer trajesitos y cosas de estas para que otros los nobles se lo lleven a lo que suele a palacio con el rey a lo que íbamos que no no es un juego adecuado por su pedazo de tamaño de caja no es un juego adecuado y por lo que pesa y por lo que ves así que es adecuado ya digo para otras temporadas vale por lo que sería invierno frío y que tú no te quieras mover de tu casa por sacar un besito y es un trajecito que los vende o los alquila después te va a hacerle la pelota al rey a la parte de que donde da más puntos porque hace la pelota y luego en la terraza bueno en la azotea no del palacio hay fuegos artificiales porque ya en la bomba de puntos que te dan en esa zona y a contratar también más trabajadores para que te hagan como se dice más maestros y tal ya digo el juego es conseguir los materiales de los trajes más muy muy chulo no se parece nada al pretaporte o sí aunque el pretaporte también se supone que va de moda y va de hacer trajecitos no se parecen nada el pretaporte salió por la ventana en esta casa por aquella por aquella porque es muy aburrido porque nada más que se concentra en los trajecitos conseguí los hilos para hacer los trajecitos y está si la verdad es que un repetitivo pareció a ver que para gustos los colores por supuesto pero nosotros nos pareció muy 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 limitado o sea básicamente tenía era tenías que hacer sota caballo y rey para poder ir para ante había 200 opciones y en realidad lo único que tienes que hacer era con lo que dice es que no te dejaban hacer más acciones modelitos y comprar hilos y hasta si no perdías y este no este tiene muchas opciones para ir haciendo cositas y y todo el tablero todas las acciones que en el tablero las hace en el otro no lo dicho juegazo y a dos funciona muy bien porque por cierto todos los juegos que sacamos nosotros como siempre son juegos que a dos funcionan pues nada vámonos con el siguiente que hemos dicho que este de caja grande y fuerte este todavía caja más grande y más fuerte y más pesada juegazo de navidad no más o menos un juegazo que todavía no lo hemos terminado nos queda nos queda un poquito tenemos tarea pendiente este pesa para todo para hacer musculitos para verano para eso sí te sirve pero si lo quieres jugar o tampoco lo vas a meter en la maleta en verano porque es que metes esto en la maleta y no te caben ni los calzoncillos tú tienes el baúl de la piqué vamos si te cabe esto esto no puedes ni facturarlo ni verías para irte a excursión donde vaya aún así juegazo donde los haya aventureros al tren leyendas del oeste legacy este después el único juego único bueno junto con el ron rey de my city que eso bueno legacy que no tiene nada que ver vaya pero bueno son los únicos de gas que tenemos vale te pone de 2 a 5 jugadores para mayores de 10 años y partidas de 20 a 90 minutos juegazo cada cada partida es diferente se le meten revistas distintas iban haciendo cositas distintas dependiendo de cómo acabes la partida pasan unas cosas u otra la verdad es que el juego está muy chulo yo nunca había jugado legacy y y la verdad que está bien tiene un problema pero entre que preparan las nuevas reglas sabe que los legacies que si pone pegatina que si coge una carta que si no sé qué que si pone la otra carta que si desecha esta que si no sé cuánto entre que lees las nuevas reglas te adaptan más o menos a las nuevas reglas lo pones todo otra vez lo reparte esto una cosa y otra te echa media hora y luego otra media hora que en verdad es lo que dura la partida 2 claro el problema es una hora para cada una de las partidas de la fase o como quieras que se llame es que no me sale el nombre que sí pero exceptuando eso es una experiencia chula es una experiencia muy chula que te tarda dos horas en hacer un juego normalmente a lo mejor pues eso es 40 minutos más o menos pero bueno aún así es samurai juegazo juegazo para otro momento que no sea verano porque pesa mucho para las vacaciones hoy pesa pero vamos hoy trasladar lo no para utilizarlo a lo mejor de para que no se huele la sombrilla si eso sí para como de contrapeso viene el amar de bien pero te lo tiene que llevar bueno protegerlo bien al chiquillo que levanta arena y se va a bajar vamos le ponen un neopreno bien bonito si un neopreno rosita fluorescente que se vea venir para que nadie lo aplaste pero no no te lo lleves hazme caso no te lleves el juego para vacaciones porque luego luego imagínate que te lo llevas vale y no juegan todo el verano te estás acordando de todos los familiares del que trabajó el juego este pero bueno siguiente siguiente punto a ver estamos verano a quien se le ocurre sacar juego con una temática que sea calurosa que tenga que ver con el calor con el calor que hace ya para que quiere meter más cosas relacionadas con el calor vale me comprendéis lo que quiero decir no un juego que hable sobre fuego en verano es que está salado es que está salado para traerse un juego que hable sobre fuego en verano vale pues voy a desaconsejar dos juegos dos el primero el toaré chistillo mira la cara que tiene el pobre no es que tenga frío está pasando calor en el desierto pero como puede una persona irse de vacaciones al desierto ahí tiene que ir a un lugar fresquito el desierto es como lo que dice esto es arena no y tú te llegas allí pum pum yo que hay playa más grande donde estará lo que es el mar pues no vaya al desierto hijo vete a un sitio más cerquita vete a bolonia vete a yo que sea una playita chula vete a campo soto pero no te me vayas al desierto sagra no saben lo que es campo soto una playa que está por aquí cerca que es calidad de bueno a lo que vamos que igual te encuentras una maruja que te encuentre una bomba bueno últimamente que allí practicaban ante el tiro el tiro con el plato eso ya no encuentra mucho más mucho más señoras que sabes que tú pones la sombrilla aquí y a los 20 centímetros coloca su sombrilla vertical o sea oblicuamente para coger tira tu toalla y la suya la pone a 5 milímetros de la tuya pero si estoy lejos bueno lo que íbamos tú haré vamos a ver esto es un juego para dos jugadores un euro muy chulo la verdad que se hace con cartitas que que está muy bien está con unas cartitas y unos mipel te hace un euro chulísimo porque va haciendo como si fuera una está la primera fila y la primera columna digamos que son bueno las cositas que puedes ir haciendo no las acciones que puedes haciendo en cada una de y los de en medio pues son las acciones buenos recursos que puedes pillando y en la que se tú vas poniendo un mipel en una de las losetas bueno una de las cartas de la columna y otra en la fila primera y en donde se cruce pues esa carta es la que te lleva o lleva los recursos que hay ahí y la verdad que es muy original y la verdad es que es un juego muy chulo es un euro muy chulo que siempre tengo ganas de sacarlo y por unos motivos por otro no termina de salir eso sí en verano no que hace mucho calor tú haré en verano no desierto no playita o si queréis irse a galicia o algo fresquito a cantabria mira tenemos hasta la expansión la mucha chaceta aquí tú haré dunas y agua este la base el paré dátiles sal y pimienta y este dunas y agua aquí encontró la playa ya ya llegó hasta lo que es la orilla no hemos dicho los numeritos venga para dos jugadores exclusivamente para mayores de 12 años y 60 minutitos la partida pero digo aún así juegazo para cualquier momento menos para el verano juegazo muy recomendable y a ver no es duro duro no pero tampoco hablando entre medio para comerlo bueno un juego muy chulo y que merece la pena fuera de vacaciones qué más tenemos por aquí a ver pues con temática calurosa en verdad no es temática como que no tú las colabas y con cara pero díselo como no díselo a ver señoras y caballeros mira con este nombre no me digáis no me deja porque es verano y no hay que sudar mucho de verano platano venga sacando a cardera 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 no suena a calor infierno y asprey vale más calor que una cardera vale lo que no por dios que este juego no está hecho para verano caldera para un parque de cardera que dice tú con la calor que hace un parque un parque fresquito parque donde haya lluvia donde haya agüita donde haya fresquito bueno cardera no cardera es calor cardera me voy a quemar los pies no pero es que no es que el parque sea una cardera no es que el parque se llama cardera a mí no me gusta eso esto da mucho calor cardera parque bueno un juego de para mayores de 10 años de 1 a 4 jugadores y los 30 40 minutos en la partida este quizá yo creo que es el más suave de todos que tenemos aquí sí esto se puede decir que es un este a ver en un euro suavecito con la temática temática por el nombre tipo mira a ver mira mira cómo está toquemado por aquí bueno lo que hay un juego en el tipo puzle tipo un poco cómo se llama este de los animalitos que se le ponen cositas encima el nunca me acuerdo que también va de un parque el que nos encanta tanto si el cascadia el cascadia un estilo cascadia pero incluso más suave es mucho más mucho más suave tienes también que montar un puzzle vale tienes tu propio parque vale tienes que ir poniendo losetas de animales por detrás no viene para mostrárselo pero te lo digo son de los creadores del azul de wolf and kramer mikey kisley bueno ahí más o menos se ve un poco lo que sería el tablero vale que es esto de aquí vale vas poniendo losetitas con animalitos y tal la verdad es que luego pues es muy suave es una regla muy muy son reglas muy relajadas o sea es tan relajado que por ejemplo tú tienes tienes que coger alternativamente claro vamos eligiendo qué animal es el que hay que colocar en ese momento en qué animal en qué sitio no por ejemplo tienes que colocar un bisonte en una zona de bosque vale por ejemplo bueno pues resulta que si tú no tienes bisonte y tiene a lo mejor un búfalo que es lo mismo que un bisonte así que vamos a elegir otro animal un arce era un arce creo que había y osos también y cabra venga pues el oso no tiene bisonte y águila pues coge oso que no tiene sitio de bosque pues lo pone en roca o sea el juego es muy 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 suave lo único que tienes restricciones luego de que digamos por cada turno te vas levantando una loseta que cada zona en cada territorio están puestas boca abajo el clima el clima en la primera que hay en el primer turno es la única que está vuelta y es en donde únicamente sabe qué animal no debes de colocar en esa zona porque no te va a puntuar eso es lo único más duro que tiene pero no pero ya digo un juego que intenta hacer la cadena más larga de cada animal que es lo que más puntúa pero eso es móntate tu puzzle junto a la guilla con tranquilidad y relajadito la verdad es que es muy chulo es un juego muy tranquilo nos encanta jugarlo mil veces porque eso es muy relajante es muy suave montando tu cadenita de animales le va poniendo un charquito que puntúa doble una maravilla pero no te lo lleve en verano cardera acuérdate que te va a quemar vale no te metas ahí pues nada es que nos queda el último motivo que hemos encontrado es que requiera por tres años y medio y un cuarto más para poder poner el juego en la mesa porque tiene un pedazo de despliegue que levanta el bello tú imagínate en una mesita de playa la típica mesita de playa vale montar uno de estos juegos que se caen por los dos lados por los pedazos de tableros que tienen y por la pecha de cositas de cositas de componente de tablero personal de tablero del vecino de pues estos juegos no aconsejamos veranito por esos motivos y vamos a empezar con el primero porque dura mucho dura mucho el montarlo y el espacio que tiene y los que hemos pillado también duran mucho sus partidas la verdad es que este este que viene ahora mismo puede estar en todas las categorías incluso en la de que hay que no puedo pero es una maravilla porque mira aquí un dragón dragón fuego tampoco valdría por la otra categoría bueno lo que llamamos bitoku pedazo de juego también de germán el mismo autor de sabica de 1 a 4 jugadores de 120 minutos la partida y para mayores de 14 años vale juegazo juegazo donde lo haya juegazo donde lo haya precioso señor chiquillo ahora voy a enseñar tablero el tablero es una precios es una preciosidad pero hace falta un campo de fútbol para desplegarlo vale ocupa opa y además tiene tableros personales y su tablerito personal por eso digo que este es el típico juego que es que no te lo lleve en verano porque es que no va a tener donde ponerlo hombre si en lo que es sería el suelo o la arena de la playa pero es que lo va a pringar la arena y después 120 minutos en la arena caliente de la playa es que se va a derretir el juego es que es que no puede ser es que está contraindicado con el verano bitoku no te lo lleve en verano ahora en invierno que juega sorbitos canelita canelita en rama porque porque este pedazo de tablero que tuve tan grande son miles de zonas que tiene el juego para hacer miles de acciones que cada una te da un combo cada una luego te va a ayudar a irte a otra acción que va a ser más potente si esta la has pillado bien y luego conforme va avanzando el juego más combo vas pudiendo hacer y las cartitas de los yokai vas haciendo una seco en show que no yo play yokai que resulta que los japoneses a los yokus suyo le llaman yokai no que era yo kai 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 de aquí kai kai bueno que me encanta este pedazo de juego por eso porque vas haciendo conforme va avanzando la partida cada vez más combo más combo más combo y o sea combo es unir una acción con otra y es una maravilla eso para mí es el disfrute más grande del mundo y estoy deseando que este autor ahora en septiembre germán bemillán va a sacar su nuevo juego que es men nefer men nefer ahí está ambientado en el egipto en egipto en egipto con su juego tampoco aconsejado para el verano no en egipto en verano hace mucha calor con sus desiertos tus pirámides mucha calor tampoco y además por las fotos que he visto yo creo que también tiene un despliegue bonito pero es precioso es precioso hemos visto fotos de ahí formando las pirámides es una gozada luego está también en la parte del río creo recordar que también tiene la parte del río que se llama el dilo y tiene una unos mipel flipante flipante es una maravilla usted de bichear por ahí que ludonova suele hacer unos juegos con unos materiales una producción muy buena como la risa que tenemos nosotras así que estoy estoy segurísimo de que va a ser un juego chapó deseando deseando y además germán no suele fallar no 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 suele bueno y vamos a coger ya el último ejemplo vamos a poner ya el último ejemplo el último ejemplo que nos hemos congraciado con él en este tiempocito que hemos estado fuera Arnova otro pedazo de juego literalmente que tiene un pedazo de tablero que ocupa dos calles vale y que tiene también su tablero personal y tiene de todo vale y tienen este juego es enorme y bueno y luego las dos cajitas de todas las piecitas que si tienen las losetitas para ir formando tu zoológico porque esto va de forma un zoológico y entonces que si los nuevos hábitats digamos para cada una de las tipas de especies que vas adquiriendo para el zoológico y bueno y luego las cartas fuego voy a dar la vuelta para que veáis se necesita muchísima mesa mira a ver esto que hay que parece como un pasillo vale este tablero que está por aquí este largo este es el tablero principal me ocupa toda la mesa y este este es el personal que no me ha dejado ay perdona pero bueno disculpa este de aquí es el personal con las cartitas de los tipos de acciones que puedes ir haciendo y hay interceptable lo creo el que tiene que ponerle las cartas arriba y abajo las cartas de como se llama ay perdón equivocas este ah este si este de aquí de la las de esto la digamos que los contratos que firmas con otras universidades para hacer investigaciones acuerdos con otros continentes por eso te digo que esto requiere de una mesa pero vamos y que no hombre que no os vaya a llegar a ustedes las novas el veranito que esto es un juego muy grande que necesita más espacio esto tiene que alquilar la plaza de toros de la localidad donde vaya nada más que para poner el juego para poder jugar a ver de este juego hemos hablado bestia hasta ahora y eso es lo que os habíamos comentado ¿por qué? porque decíamos que no iba dos que no que esto cogía y como te tocaran a ti unas cartas buenas que eran lo que normalmente pasaba y a mí una virrea de cartas que era imposible de 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 combar con lo con la situación que yo tenía y lo que había en mesa eso no se movía porque nada más que éramos dos y un desastre total ¿qué hemos hecho en apaño? un pequeño cambio muy tonto simplemente que las ocho cartas que al principio recibimos cada uno hacemos un draft pim pam pim pam un draft que va eligiendo tú una se lo pasa elige otra me lo pasa y vamos a ver pues básicamente que tenemos 16 cartas 8 y 8 y de las 16 elegimos 4 que pensamos que nos pueden ir bien 4 ella y 4 yo ¿vale? y así pues empezamos pues en una igualdad de condiciones o unas condiciones mucho más parecidas entre los dos y pues se disfruta bastante sobre todo eso hemos vuelto a jugarlo de esta forma este cambio tan sencillo y tan tonto y hemos vuelto o sea hemos cambiado de idea el juego ahora mismo es un buen juego un buen juego para dos para dos jugadores antes no sería para más gente para lo que no es es para el verano este juego no verano no en invierno todas las veces que queráis comprad mesa antes o poner dos mesas o lo que sea pero para verano no este juego no lo aconsejamos para verano y este fue el último ¿no? ¿hemos dicho a los personajes eso? no, no hemos dicho nada ¿dónde estás? aquí de más de 14 años de 1 a 4 jugadores y de 90 a 150 minutos es que son largas las partidas es que hemos sacado unos jueguecitos que son bueno, bueno pero que no son para verano antiverano total antiverano pero vamos pues nada aquí os hemos presentado 8 juegos que no os aconsejamos para nada que os llevéis de vacaciones en verano donde ustedes vayáis ¿vale? por los motivos que ya os hemos presentado así que nada si os hemos ayudado con esto acordarse de nosotros y suscribirse hombre suscribirse pero que se acuerden bien se acuerden para bien que nosotros como habéis podido comprobar estamos aquí para ayudaros ¿vale? estamos aquí para que sepáis los juegos que no tenéis que llevarse en verano ¿vale? que eso creo que no lo ha dicho nadie lo que llevo diciendo todo el mundo ha dicho sí llévate este llévate el otro pero claro y si tú no sabes qué juego no tienes que llevarte pues aquí estamos nosotros ¿vale? y tú nos ayudas también a nosotros por suscribiéndote chiquillos pues sí además que es gratis no vale nada es de gratis por ser tú te lo dejo más gratis todavía por ser tú se va a cobrar nunca en la vida se va a cobrar nunca y a nosotros pues nos da una alegría claro que sí hombre y si ¿cómo se llama esto? si te suscribes ¿vale? acuérdate de darle a la campanita que si le toca entonces nos da una musiquita que entonces coge y te manda el vídeo que hagamos esta semana sí o no porque YouTube últimamente solamente lo hace si tú normalmente ves el vídeo de ese canal y entonces si te lo manda pero la campanita no suena una pana chimpón pues eso y que nos queda decir que bueno que estaría bien que nos comentarais que nos dijerais que os ha parecido yo creo que a ver estaréis completamente de acuerdo con nosotros en que esto no es un juego para que os lleguéis de excursión en verano y si queréis proponer alguno más por favor escribidlo abajo en un comentario que estaremos contentísimos de leeros y por supuesto de responderos con alegría y al golozón y lo más importante y si no os ha gustado el vídeo pues ya sabéis lo que tenés que hacer ¡Puedes irse! ¡Puedes irse! ¡Adiós! ¡Puedes irse! ¡Puedes irse!